¡Oh no! ¿Ya escuchó el escándalo que hay sobre el Manchester City, mister? ¡Quieren que descendamos a segunda! ¿Querrás decir? ¿Quieren que descendan? Es que yo ya me voy, tío. ¡Hasta nunca, chavales! Continúa el tremendo conflicto que vive el Manchester City en la Premier League, a quien desde inicios de esta semana se le acusa de ocultar la verdadera fuente de financiación del club, de declarar solo una parte del sueldo de jugadores así como de entrenadores y de obstruir deliberadamente el fair play financiero. Ante esta situación, el Diario de San informa que ya algunos clubes ingleses se han reunido para exigir de manera inmediata el descenso de los citizens y que no esperan una sanción menor, pues las malas actividades que han hecho datan desde el 2008. Por otra parte, se espera que Pep Guardiola deje el banquillo del Manchester City antes de que se conozcan las sanciones finales, pues con este escándalo, el español no quiere estar ligado a un equipo que no ha respetado las reglas. Tribu Courtois sí podría jugar la eventual final del Mundial de Clubes, pues solo sufre de una sobrecarga en el aductor izquierdo, la cual le impidió jugar ante el Mallorca en las semifinales frente a la Lali. Por otro lado, tanto Eder Militao como Karim Benzema tienen posibilidades de viajar a Rafa del jueves, pero la decisión final se tomará de acuerdo a su evolución. Lionel Messi ha sido elegido el mejor jugador de todos los tiempos. Esto pasó en el ranking publicado por la popular revista 442, que publicó los 50 mejores elementos de todos, siendo la fúlga el primer lugar y con Diego Armando Maradona y Pelé, como segundo y tercer puesto respectivamente. Cristiano Ronaldo fue ubicado en la cuarta posición, por lo que una vez más, Messi, y tras ganar la Copa del Mundo, ya es elegido como el mejor de todos. ¿Están de acuerdo con esto, Binautas? Por supuesto que sí, nene, ¿de qué otra forma podría ser este? ¡Duy! ¡Cuántos más! ¡Cuántos más! Primero se corrompe Fresh Football, y ahora 442. ¡Esto ya es un circo! ¡Qué vergüenza! Sorpresa en el Mundial de Clubes, y el Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, ha quedado fuera al caer 3-2 contra el Al-Gilal, quedándose con las ganas de enfrentar al Real Madrid. Al-Azari, con un doblete y luché novieto, fueron los anotadores para los árabes, y Pedro anotó los goles de los cariojas que de poco sirvieron. Una burla más a la lista de Arturo Vidal, que se la pasó amenazando con que le ganarían al Real Madrid, y ahora ni llegar a ese encuentro pudieron. El hijo de Ronaldinho, Joao Méndez, ha superado las pruebas en las divisiones inferiores del Barcelona, y firmado un contrato con el equipo catalán, que lo acredita como elemento fijo de la institución. El hijo de la leyenda brasileña, ya se ha desvinculado de Cruzeiro, y con 18 años, comenzó a describir su propia historia con el cuadro del Camp Nou. Javier Zanetti reveló una entrevista con The Sun, que una vez que Lionel Messi comunicó su salida del Barcelona, en el Inter de Milán, sí hablaron con él para contratarlo, pero que finalmente no pudieron competir con el Paris Saint-Germain, en temas económicos. Zanetti dijo que sabía que económicamente no podrían hacer nada, pero confirma que su relación con él tuviera algo de peso, y ahora que se dice que la pulga no renovará con los parisinos, ellos siguen teniendo las puertas abiertas para él. El Al Nasser ha vuelto a la carga por el fichaje de Sergio Busquets, y ahora han elevado su oferta al español pagándole 18 millones de euros por cada temporada de las dos que le ofrecen de contrato. En primera instancia, el mediocampista les dijo que no, pero ahora sin que el Barcelona y la MLS le den algo formal, las cosas podrían cambiar. El Manchester United ya planea cómo reforzarse en la siguiente temporada, y que el objetivo principal se llama Víctor Ossigem, delantero que está por conseguir el título de la Serie A con el Napoli. Según información del Daily Mail, los Red Devils están dispuestos a ofrecer hasta 120 millones de euros por la atacante, lo que lo convertiría en la venta más cara de la historia del Napoli, y así los ingleses puedan tener un centro delantero hábil, del cual han carecido en los últimos años. La estadía de Cristiano Ronaldo en el Medio Oriente está tomando tintes mucho más importantes que los deportivos con el Al Nasser, y es que informa el diario Ossig, que el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de Israel, planea reclutar al bicho, para normalizar sus relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, las cuales son inexistentes desde 1947. Ahora, a través de Cristiano Ronaldo, se espera que los lazos entre ambas naciones se fortalezcan, e incluso de lograrlo, ya hasta proponen algunos que se le dé un premio Nobel de la Paz a CR7, tal y como pasará con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que fortaleció las relaciones del país norteamericano con algunos más. ¿Quién lo viera Cristiano? ¡Ese sí es un premio importante! ¡No las tonterías que le dan al pulguiento! ¡El bicho siempre será el mejor de todos! ¡Sí! Bueno, nene, cuando vos ganés siete premios Nobel, así como yo gané siete balones de oro, entonces presumido, ¡de uña! Amigos, les traigo chimesito. Javier Atalaya, actual entrenador personal de Benzema, quien también lo fue de Cristiano Ronaldo cuando jugaba en el Madrid, es decir, en la mejor época física del portugués, afirmó que la manera de entrenar de Benzema, la carga y frecuencia con que lo hace, no la podría aguantar ni siquiera el propio Cristiano Ronaldo. Y esto se debe a que el mayor crecimiento que ha tenido Benzema como futbolista y ser humano es su mentalidad, la cual sorprendentemente sigue mejorando día con día, por lo que actualmente es el futbolista mejor preparado del mundo en el renglón físico. ¡Achis, achis, achis! ¿Creen que Karim ya esté más macizo que el bicho, entonces? ¡Lo que tiene que escuchar uno hoy en día! ¡No digas bobadas, Benzema! ¿Sabes por qué me fui a Arabia? Por supuesto, para entrenar menos y jugar con menos exigencias cobrando más. ¡Duy! ¡Claro que no, tonto! ¡Para poder entrenar en el desierto en campos de arena! ¡Eso sí que no lo aguanta ni el más duro atleta del mundo! ¡Sólo el bichote! ¡Sí! El futbolista del Atalanta, Meride Miral, subastó una playera firmada por Cristiano Ronaldo para mandar apoyo a los afectados por el reciente terremoto en Turquía. A través de sus redes sociales, el exjugador de la Juventus compartió la imagen de una camiseta autografiada por el bicho, quien fue su compañero en la bequia señora, y así sumarse a los esfuerzos mundiales por ayudar ante esta desgracia. Ángel Di María y Leandro Paredes podrían tener los 10 contados en la Juventus, y es que reportes de la Gaceta de los Sports indican que tras las fuertes sanciones en contra de la bequia señora esa temporada y sus consecuencias económicas, se tendrán que deshacer de algunos elementos, y los argentinos son los que comandan la lista. También se podría ver la marcha de otros jugadores como Edwin Rabiot, Alexandro y Juan Guillermo Cuadrado, lo que podría traerles hasta 70 millones de euros en ventas a los italianos. Sudamérica oficialmente ha lanzado su candidatura para el Mundial del 2030, proponiendo tener hasta 4 sedes conjuntas como Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y así festejar los 100 años de la Copa del Mundo, la cual tuvo su primera edición precisamente en Uruguay. Esta propuesta de Conmebol competirá ante otras propuestas conjuntas, como la europea con España, Portugal y Ucrania, así como la de Medio Oriente con Arabia Saudita y Egipto. ¿Quién se quedará con la sede? ¡Eh, pero qué pregunta, tío! ¡España, Jolines! ¡Que ya lo merecemos! ¡Y hola! ¡Olvidate, che! La Copa tenía que volver al lugar donde nació 100 años después. ¡Sería hermoso! ¿Y ustedes qué opinan, Uvinautas? Déjenos sus comentarios y no olviden darle like, compartir y suscribirse al canal, así como nuestros amigos Kevin Yuman y Edgar Díaz. ¡Gracias por su apoyo, Uvinautas! Recuerden que ustedes también pueden aparecer en el Notitunes y nos dejan sus comentarios. Nos vemos mañana con más saludos y más información. ¡Adiós! ¡No se emocionen, hermanos! Arabia organizará el Mundial de 2030, y más ahora que tenemos al mejor organizador de Mundiales que el Dinero os pueda comprar. ¡El futuro Premium Nube! ¡No lo olvides! ¡Muuuuuu!